Entonces, tengo el gusto hoy de iniciar la segunda charla sobre el tema del cuerpo ausente y de la potencia del discurso, la comunicación verbal por sí misma. Y presento a mi querido amigo José Tassad, profesor de la Universidad Nacional de 3 de febrero, filósofo y educador, que él es un experto en Rodolfo Cush, que es un autor argentino, que de alguna forma precede los estudios de la colonialidad del poder, la perspectiva decolonial, se anticipa desde una perspectiva andina. Y entonces, en esta segunda charla vamos a ver cómo esta ausencia del cuerpo, cómo la pretensión de que la comunicación se puede recubrir íntegramente desde lo verbal, es posible o no es posible, qué dejamos afuera, y cuáles son los límites de esta propuesta de sociabilidad sin corporalidad, de comunicación sin corporalidad. Hicimos una breve síntesis de mi introducción en la charla anterior, para las personas que no estuvieron presentes, Aurea, que es la anfitriona aquí por parte de la UNSAM, recortó mi charla anterior con las principales proposiciones de esa charla, y las vamos a pasar muy rápidamente, y a partir de ahí entonces, José va a empezar su exposición y su debate sobre el tema, y de ahí vamos a conversar, en la medida de lo posible a lo mejor lo interrumpa, porque tenemos costumbre de interrumpirnos para pensar juntos, ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Y también incluí, en esta vez pedí para colgar en la plataforma, dos textos míos que son, que los escribí en el evento del bombardeo, de dos bombardeos de Israel a Palestina, hablando sobre la impotencia del discurso, sobre algo que para mí es una característica de nuestra época, en que el discurso no llega a destino, y la fuerza bruta, vivimos en una especie de anomia global, en la cual la fuerza bruta, el poder de muerte, se está imponiendo sobre la posibilidad de gramaticalizar la vida social por medio de las leyes. Esos dos textos también hablan de otra forma sobre la impotencia, o el carácter inocuo, y las limitaciones de la pura verbalidad del discurso verbal. Comencemos entonces. La pequeña síntesis de la vez anterior, y inmediatamente después Pepe va a empezar su exposición sobre Cush. En este libro yo atravieso muchas fronteras disciplinares, y como les decía a unas amigas recientemente, canibalizo bastante del psicoanálisis, me apropio de algunos vocabularios del psicoanálisis para iluminar esta cuestión del cuerpo. Como en esa época trabajaba mucho, un tema que estoy volviendo, que estoy retornando a él, que es el tema de la relación entre religión y sociedad, empecé a observar en los años 90, o sea, cuando se inventan, a principios de los 90 se crean los chat rooms, o sea, los espacios de conversación de cuerpo ausente, inclusive donde las personas comenzaron a inventar sus propios cuerpos, ¿no? Ahí se dieron muchas formas de invención del cuerpo sexuado. En esa época, en el chat room, aparece como una oportunidad de reinventar el propio cuerpo, discursivamente. Pero lo que yo observé, porque era mi tema en ese momento, es que mucha gente hablaba sobre religión. Entonces, mi primer movimiento hacia ese texto fue llamar a un investigador de la Universidad de Delft, en Holanda, lo llamé por teléfono, yo estaba viviendo en los Estados Unidos, y le pregunté, le pedí que me contara un poco de cómo es que él había trabajado con los chat rooms. Y él me, así comienza el texto, y él me revela algo que, el texto en realidad yo me divertí mucho escribiéndolo, es un texto que tiene varios aspectos cómicos, si no fueran trágicos serían cómicos, o sea, trágicos, ¿no? Uno de ellos es ese primer momento en que él, yo doy su nombre, el lugar donde él investigó, dijo que la forma que ellos tenían de atraer gente hacia sus experimentos en el espacio virtual era con dos temas. Y los dos temas eran Biblia y Pornografía. lectura bíblica y exposición de imágenes pornográficas. Y esos dos temas atraían la misma cantidad. Los dos grandes temas para llamar y convocar a la gente y hacer que la gente se agolpe en los espacios virtuales eran esos dos temas. Claro, yo fui en la... Me pareció muy revelador y fui hacia la dirección de los debates que decía la gente sobre religión, cómo discutía, una teología popular, digamos así, cómo era la teología popular. Solo que al empezar a hacerlo me sorprendí. Porque, y ahí me di cuenta de lo que es la segunda momento del texto, porque me di cuenta de que lo importante al observar este fenómeno de nuevo espacio de relacionamiento entre la gente no era el tema, sino qué producía en la gente el espacio en el que iban a conversar. Por eso el texto se llama La economía del deseo en el espacio virtual. O sea, cualquier tema, inclusive el de religión, lo menos que existía en este tema era el contenido del debate. Lo más importante es qué forma tomaba el diálogo, qué forma la gente empezaba a comportarse. Y ahí empecé a observar ese formato. O sea, con los elementos que tuve a la mano, como dije, fui a los elementos del psicoanálisis. En primer lugar, claro, como una sociología y una antropología que pasaba ahí, observé que era una sociedad voluntaria. O sea, una villa global, ¿no? con una elección libre con relación a qué comunidad quiero pertenecer, ¿no? Entonces, como la elección era libre, no estaba reglada ni por una circunscripción geográfica, no había una localidad ni una nacionalidad, las personas podían elegir pertenezco a esta comunidad o a aquella otra comunidad. Después, no hago, no he hecho todavía el pasaje a cómo son hoy las listas de Google, por ejemplo, o las listas de WhatsApp, los espacios donde la gente se junta para debatir, pero participo de algunas y ya he participado recientemente de una, con Lili, inclusive, de antiguos compañeros del colegio de 50 años atrás, si hubiera estado en presencia, yo creo que se mataban, o sea, donde se dio un altísimo grado de conflictividad, inclusive la lista se rompió, se pulverizó, se fragmentó en varias listas y algunas personas inclusive fueron, digamos, que lo sepan, fueron expulsadas de las listas, o sea, algo muy semejante a lo que observé hace 25 años de esa tendencia a lo bélico, ¿no? A la abrancia, ¿no? A la agresividad extrema que se dio en esta lista de hoy, 25 años después, y lo que observé en la lista de cuando escribí el texto. La otra gran sorpresa es que cuando me interesé en releer ese texto, y ver cómo sirve para entender el momento presente, me di cuenta de que el texto de alguna manera me ayuda a entender algo que pasó conmigo, o sea, porque yo sufrí un linchito virtual, o sea, una andanada de inmensa agresividad porque dije algo que no combinó con la imagen que las personas habían hecho de mí, eso fue en noviembre del año pasado, o sea, la armonía perfecta que parecía que podría existir con relación a mis posiciones se rompe, realmente se presentifica esta agresividad suelta que se da en ese espacio virtual de debate, que no sería posible, no se daría si las personas estuvieran frente a frente, podrían insultarse, digamos, tan cierto al límite, pero no podrían decirse que deberían ser empaladas, por ejemplo, como me sucedió, o sea, las personas van a grados de violencia muy extremos. Entonces, lo que hago es una inversión, primero estaba interesada en entender el tema, qué decían las personas sobre el tema, y luego me di cuenta de lo que el tema era lo que me les importaba, lo que más interesante era que independientemente del tema es cómo las personas se comportaban y negociaban su relación, en esa, gestionaban su relación frente a los otros en este espacio virtual, en el que en un primer momento las personas lo eligen, o sea, eligen su comunidad y por lo tanto es una homogénea incontaminada, algo no muy distante al ideal de pureza étnica, un mundo donde la persuasión no es necesaria y donde todos los egos son igualmente empoderados y absolutamente convictos de sus persuasiones, libres en sus caprichos de permanecer o de partir, ¿no? Nada o casi nada les coloca un desafío, desafía la arbitrariedad de sus voluntades, ¿no? Eso es una característica de ese medio, porque es electivo, es electivo y es homogéneo y no es jerárquico, ¿no? Hay una libertad mucho mayor de las personas, una libertad electiva mucho mayor y está siempre presente la idea del ámelo o déjelo. O sea, me voy y este incómodo interlocutor deja de existir, lo bloqueo. Es fácil bloquear, apartarse, dejar para atrás esa otra existencia cuando nos molesta, cuando nos incomoda, ¿no? Entonces empiezo a ver cómo discuten religión y se vuelve muy cómico, ¿no? Porque, y muy, muy extremamente agresivo, uno empieza a preguntarse cómo personas que están dentro del campo cristiano empiezan a agredirse de una manera que se vuelve cómica, inclusive caricaturesca, ¿no? caricatural. Entonces, también uno se pregunta, estoy orientándome aquí con el texto, ¿no? Que esas personas van desarrollando una gran imaginación para agredir la posición del otro, pero digo, una grandeza para nada, ¿no? Es posible afirmar, porque el discurso parece dirigido a un otro sin ningún grado de duda y donde el otro es siempre de alguna forma derrotado, ¿no? Es una situación estancada, inmóvil, no hay un movimiento ascendente dirigido al esclarecimiento, a la clarificación, no hay un diálogo socrático, no hay una indagación filosófica auténtica, sino que la persona va exponiendo lo que piensa sin que exista realmente un progreso en muchísimas horas de relación que observé, ¿no? Entonces, el yo presenta su opinión, ¿no? Y su opinión personal, yo pienso, yo siento, no puedo aceptar tal cosa, yo creo, y todo tipo de confrontación ingeniosa por parte del otro termina abruptamente con un colapso temporario de la comunicación para recomenzar poco después con ímpetu renovado. A su propio solo cada interlocutor deja la arena victorioso, entonces empieza a darse una hipertrofia del yo, el yo empieza a estar hipertrofiado, es un yo omnipotente, porque el otro realmente no hay un desafío del otro, ¿no? Entonces me voy dando cuenta cuando en mi relectura actual que estoy haciendo una etnografía del yo contemporáneo y me pregunto ¿de dónde se deriva la gratificación en este ejercicio que consume tanto tiempo y energía? ¿Por qué el derroche de energías, el esfuerzo renovado de volver y volver a un campo de batalla sin vencedores ni vencidos? ¿Qué persiguen los oponentes al repetir la experiencia de la cual parecen emerger siempre con las manos vacías, o sea, siempre pensando lo mismo que ya pensaban? ¿No? En esta escena que observé ¿No? Pasaron muchos años como dije pasaron 25 es posible que ahora haya una mejor apropiación habría que ver ¿No? ¿Es algún tipo de juego? ¿No? Es sorprendente la inmovilidad de las posiciones en conflicto ¿No? Un gladiador un campeón que exhibe su destreza única y exclusivamente frente a sus propios ojos sin jamás someterla realmente a prueba De hecho esta experiencia del impase del estancamiento es el tema último de esta etnografía Entonces voy a entender por qué las personas gastan tanta energía en llegar siempre a algo muy parecido a un a un estancamiento ¿No? De su posición ¿No? Y eso es diferente de la de la relación y de la comunicación cara a cara ¿No? Porque aquí porque cara a cara los individuos nunca podrían llegar al grado de agresividad y en contextos donde hay una alteridad contundente que puede ser expuesta siempre hay un árbitro en alguna medida un juez autorizado para mediar ¿No? Algún grado de mediación por un árbitro o un juez es necesario ¿Por qué el interés reincidente en un ejercicio donde no hay progreso ¿No? Y tampoco hay una frustración ¿No? ¿Cuál es la ganancia la gratificación cuál es el provecho de ese esfuerzo de toda esa energía utilizada si nadie nunca convence a nadie ¿No? Y no se trata simplemente de un mundo de almas en desacuerdo del tipo que constituye y configura la existencia de una sociedad plural es un mundo de almas beligerantes en conflagración ¿No? Fijas en victorias ilusorias ansiosas por colocarse unas contra otras dominando superando ironizando destruyendo al otro en un proceso sin arbitraje y sin resultados paradójicamente en un mundo despojado de pluralidad donde la misma fantasía de dominación es compartida por todos ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué puede faltar eso? Falta lo tacto falta el olor falta el oído falta el gusto faltan los otros sentidos como mucho está bueno está el discurso está el texto que va a describir y ahí pasó a citar algunos autores que hablaron sobre cómo entra en el olfato y el tacto la textura del cuerpo en los encuentros eróticos en los encuentros virtuales que como los autores que en el principio en esta época de los años 90 explican cómo hay que relatar lo tactil que hay que relatar lo olfativo para que se haga presente se parece una transferencia psicoanalítica o sea donde el paciente o el la persona que va a la clínica lanza su discurso el discurso choca con la figura del psicoanalista rebota y retorna para ser oído para permitir un auto un autoconocimiento un autoescucha porque el otro que está ahí que es esa esa tela de rebote ese frontón de rebote de rebote está presente y es real o sea hay una sospecha de cómo ha escuchado ese otro y en estos casos por lo menos en lo que yo observé y la manera en que los entendí no hay una sospecha siquiera de cómo es esa escucha del lugar donde mi discurso va a rebotar el otro no es una alteridad contundente entonces paso a ver por qué para que el otro sea una alteridad contundente tiene que haber una corporalidad de esa alteridad contundente tratar de ser muy breve para que todos podamos todas conversar entonces busco en una autora que es Judith Butler de quien me gusta mucho esta primera época de sus trabajos mucho más que tiempos más recientes que también tiene la misma infracción de penetrar en el psicoanálisis como filósofa y hace una autocrítica importante ella entre su primer libro que es problemas de género en la traducción al español y el segundo libro que dice body that matter o sea los cuerpos que importan porque en su primer momento tiene el pecado que es el pecado de todas las personas que hace mucho tiempo estudiamos género y enseñamos teoría de género que es el construccionismo o sea el gran momento del feminismo es cuando el feminismo encuentra la posibilidad de separar el género del sexo de la genitalia o sea del cuerpo material o sea y mostrar que el género es una construcción del cuerpo entonces es un momento fuertemente construccionista de Judith su primer libro y luego hace una crítica de ese construccionismo exacerbado y entonces voy a utilizar esa crítica que ella hace porque no se puede disponer no se puede eliminar no se puede digamos pensar en un mundo donde el cuerpo no tiene un lugar un lugar de límite ¿no? un lugar donde el cuerpo realmente es la ley dicho en la manera en que lo entiendo o sea impone un límite al sujeto y ella lo va a explicar por ese final en que se separa ¿no? el cuerpo de la madre se desgarra ¿no? de la unidad infantil de la unidad desde la perspectiva del infante hay un desgarramiento y una parte del cuerpo se distancia ¿no? el cuerpo de la madre quedando la falta ¿no? y esa experiencia del cuerpo incompleto y del dolor impuesto por ese desgarramiento permanece permanece y está vinculada a una experiencia fuertemente corporal ese es el momento central de su libro Body is that Matter que tomo para empezar a hablar de cómo el cuerpo no puede o no se puede pensar ¿no? sin el límite que el cuerpo nos ofrece ¿no? vivenciar lo perdido reinstala la malidad de forma permanente y esa vivenciar lo perdido la incompletud es vivenciar la propia la propia ley entonces el internet podría ser la prisión de una ficción de completud podemos caer muy fácilmente en la en la ficción en la fantasía de completud la tentación la tentación aquí es de la coincidencia consigo mismo de ese sujeto agrandado inflado totalizador ¿no? y Occidente entonces encuentra encuentra su gran proyecto en este mundo donde no hay más la indiferencia del mundo ¿no? ese sujeto no siente más la indiferencia el límite del otro se cumple así llega a destino la larga búsqueda por parte de Occidente de una vida desencarnada y de una sustitución del cuerpo mediante una prótesis ¿no? que parece esa búsqueda parece haber llegado a su fin nada permanece afuera de esta realidad todo cabe en el texto virtual el internet prescinde de la expresión más radical del drama humano de la separación de la separación uno está hablando solo entonces ahí se se realiza la 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 el proyecto occidental de la omnipotencia de la neurosis de control y de del narcisismo ahí entraría una crítica al occidente y una de las cosas que percibo la la otredad estragada y el pluralismo inexistente el otro es solamente un simulacro de alteridad también percibo para concluir que en este texto yo doy mi primer paso hacia lo que mucho más tarde llamé de pedagogía de la crueldad porque la base el sustento la plataforma en que se asienta la noción de la pedagogía de la crueldad es en un mundo sin empatía no empático o sea donde el sufrimiento del otro es captado de una forma casi como de una por simpatía inclusive corporal simpatía en términos físicos realmente y entonces el proyecto del capitalismo tardío que estamos en el capitalismo final apocalíptico como lo llaman es un proyecto donde la empatía desaparece totalmente parecería ser entonces que este medio podría ser funcional dependiendo de cómo lo usemos y de la conciencia que tengamos al respecto de sus peligros es un medio funcional a ese mundo sin vibración corporal en compañía en compasión en el sentido etimológico de la palabra con los otros las otras y les otres pero si querés retomo algo de lo que yo escuché la última el último encuentro el primero primero me presento digo primero muchas gracias Rita por esta generosidad tuya de invitarme de unir vínculos entre universidades de conurbano universidades que vale la pena recrear ante las grandes luces de las otras universidades que impartían una sola costumbre o construcción de conocimiento universidades que con todo lo que significa conurbano me parece importante esta iniciativa del pensamiento incómodo de la cátedra Rita Segato y a quien agradezco su generosidad me presento soy más que nada un inquieto permanente Rita me presentó como filósofo desde el cual agradezco pero mi acreditación de conocimiento es de psicólogo de doctor en educación y de un inquieto permanente ante lo obvio desde ahí empecé a trabajar a Rodolfo Cush que voy a hacer un breve síntesis de quién era Rodolfo Cush quién sigue siendo Rodolfo Cush y desde dónde podemos pensarlo a él para dialogar un poco con los ejes que había planteado Rita en el otro encuentro que tenía que ver con esta nueva prótesis virtual de comunicación este nuevo proyecto del capitalismo que evidentemente condiciona y evidentemente los límites del cuerpo en esta declinación en el diálogo y ahí Rodolfo Cush fue un filósofo argentino nació en 1922 escondido en la historia académica porque su prosa evidentemente fue muy simple y la academia necesita muchas veces un regocijo de otras lógicas posibles teóricas de conservación y de poder que otros ámbitos cotidianos de conmemoración de la vida no ingresan dentro de su parámetro académico pero hoy es cierto que Cush empieza a palpitar y a estar presente en muchos lugares Cush digamos y yo tengo que resumir algunos ejes fundamentales de él y Rita juguemos a nuestro diálogo permanente que nosotros hacemos juega con lo determinado y con lo indeterminado creemos que las cosas son solamente de una manera pero a la vez las cosas constantemente son de diferentes maneras salió del pensamiento monádico al pensamiento relacional ¿qué significa? intentó constantemente en sus escritos buscar que no es un ente que explica todas las cosas sino que hay una relación no es un cuerpo que termina en una piel sino que es un marco de un lazo social al cual donde nosotros convivimos y por eso siempre habló de la convivencia de los antagonismos convivencia de los antagonismos que para Rodolfo Cush fue un salto en las lógicas existentes del pensamiento formal dialéctico y lógica de la convivencia intentó y mostró constantemente nuestra forma binaria de pensar porque de última pensar es una cautela para algunos pensar es una precaución pensar es un riesgo y si nosotros nos animamos a pensar como dice Jorge Alemán es en un momento del día el resto del día estamos rumiando y entonces ahí nosotros habitamos supuestos axiológicos evidentemente valores que vienen arrastrados en la historia por eso muchas veces el cuerpo está suspendido no tiene historia no tiene tiempo y no tiene lugar pero esos tres principios de la filosofía que al día de hoy habitamos fueron totalmente escorridos por Rodolfo Puig el primer principio el principio de identidad A es igual a A y él dijo no eso es engañoso nunca A es igual a A nunca una birome es igual a otra birome siempre una cosa es en todo caso se identifica con otra pero nunca es igual en todo caso lo único que nos une es la diferencia y en ese ámbito la posibilidad de identificarse es una construcción de un lazo social posible por eso el segundo principio con el cual habitamos que es A no puede ser B es fundamental en el entramado del lazo social es decir un maestro no puede ser alumno un alumno no puede ser maestro cuando en realidad esa combinación permanente genera la posibilidad de esa dinámica ¿por qué? partieron de ese principio porque pensaron que el tiempo era único y en un estado en un momento y es engañoso también no hay tiempo sino hay un antes un durante y un después por eso el tercer principio que para mí es esencial y que tiene que ver un poco con esta invitación de Rita Segato a esta charla es el principio del tercer excluido ¿qué significa? que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo o están o no están y eso es un engaño porque de esa manera en esa construcción en esa lógica un funcionario no es empresario y el empresario no es funcionario me parece que en esa lógica lo que estamos perdiendo como lógica humana es la posibilidad de relacionarnos de otra manera que tiene que ver con lo poético que tiene que ver con la imaginación por eso Rodolfo Puig en un momento dice para muchos la montaña es montaña o directamente no es nada pero para otros para muchos pueblos ancestrales el apus la montaña es el abuelo por eso nosotros perdimos la posibilidad de la relación y asumimos las cosas como abundancia de realidad y no la cuestionamos están ahí por eso me parece que el pensamiento causal por el cual nosotros asumimos un poco la relación con el otro es el pensamiento evidentemente de la clase media y la clase media o la construcción de condiciones que evidentemente se amparan en las prótesis que hoy en día usamos Twitter en Argentina más de 5 millones de usuarios Instagram en Argentina más de 17 millones de usuarios y el que más se usa en términos de red Facebook aparece como una prótesis necesaria de vinculación con el otro la herramienta la técnica ya lo decían otros filósofos no es un acto aislado es simplemente una forma que nosotros construimos para relacionarnos con la vida por eso me parece que lo fundamental que trae Cush es darnos cuenta que el conocimiento no es cerrado que el conocimiento habita como una sabiduría una sabiduría territorial y en esa estancia cultural tanto lo popular como la ancestral están alojados en un paisaje por eso Rita siempre trabaja a nivel queijano yo creo que esto fue posible por algo que insiste a nivel queijano por hacernos creer que el conocimiento es absoluto universal y abstracto cuando en realidad es singular específico intuitivo emotivo y está en un lugar y esto tiene que ver con empezar a asumir el mito que vivimos en cada época algo de lo que nosotros somos como modernos contemporáneos y más allá de la humanidad tiene que ver con no asumir el mito de esta época ¿qué es un mito? el mito es una explicación de sentido en la cosmovisión para el vivir y en eso constantemente hacemos rituales ceremonias para poder asumir ese mito lo que pasa es que hoy en día el mito es el mito de la ciencia y ese mito lo bueno que tiene es que constantemente se contradice por eso me parece que el valor que trae Kusch tiene que ver con la impronta fuerte del ritual en la tramitación de nuestra cultura la puesta en valor de lo negado en la afirmación de Occidente la primacía de la lógica para consistente en el lazo social y esto tiene que ver con un ámbito de la construcción de la lógica la lógica puede ser formal o dialéctica la lógica para consistente la conocí a través de mi mujer que es psicoanalista y que me acercó a esta posibilidad de conocer la lógica para consistente que tiene que ver con que los ámbitos antogónicos conviven yo no sé si no lo dijo en relación a nuestra relación pero bueno se ve que es una forma de explicarlo el signo tiene que ver también con esa condición de la cultura que hay que tener en cuenta y evidentemente el método de Kusch fue brillante en términos de los que admiramos y los seguimos ¿por qué? porque dejó la contemplación fue a escuchar allá fue a un lugar fue a estar con y en ese estar tenía su sentido y el método de él tiene un texto que se llama consideraciones acerca del método dice no podemos partir de A para ir a B y simplemente volver a A para decir algo de lo que nosotros supuestamente queríamos ir a comprobar si salimos de A en B hay una enunciación que vale la pena ser escuchada y en ese sentido me parece que él toma en cuenta esta forma donde el cuerpo no termina en una piel y tiene que ver con todos estos sentidos la escucha el olfato todas las posibilidades de los sentidos que nos dan un umbral de registro cultural por eso nosotros somos tan ciertos y tan exactos donde evidentemente la visibilizamos la visión nos toma como caudal fundamental para describir y hacer la vida por eso me parece que el valor del pueblo como algo mítico es fundamental en Cush y no como algo lógico por eso me parece que en muchos lugares se une Cush con Laclos es muy interesante el registro que los dos hacen de la lógica del pueblo que no puede ser atrapada que es una dislocación dice Laclos pero esa dislocación cuando se interpreta evidentemente alguien hace hegemonía pero hay un antagonismo que está presente pero el pueblo no puede ser seducido por una modernidad ni modernización ¿por qué? porque el pueblo conlleva un ritual de tramitación de una vida que no es el bienestar tecnológico alejarse de la muerte y evidentemente generar lazos sociales de acumulación el pueblo cree en otras cosas que la razón no cree por eso me parece que otro de los aportes que hace Cush tiene que ver con la historia que la historia es cíclica y no lineal como nosotros la miramos que la historia que conocemos es la pequeña historia de los últimos 500 años ¿qué significa? que hay una historia de una especie como dice algún filósofo una especie que lo único que piensa es en su autoconservación y evidentemente en algún lugar del universo estamos anclados por eso él empieza a diferenciar este sujeto este ser suspendido este cuerpo que no está totalmente aislado sino que está sujetado que está en un sitio hace la diferenciación entre el ser y el estar ¿qué significa el ser? es un ente que se explica por sí mismo como ente y el estar y el estar es aquello que va mucho más allá es el lugar de nuestro refugio para poder ser sin ese lugar sin ese ámbito alojado no podemos ser entonces esa prótesis esas esas inhibiciones constantes del proyecto del capitalismo anarcocapitalismo capitalismo de rapiña como decía vos Rita en algún momento en este en este caudal de mercantilización de la vida el estar se desvanece ¿por qué? porque lo único que queremos es ser alguien pero ser alguien y estamos en millones de lugares para no estar en ninguno y eso me parece que tiene que ver con la fagocitación que es otro de los conceptos que él trae de la fagocitación que hacemos nosotros en este mestizaje en América América es una forma de enunciar su obra más grande tiene que ver con América Profunda Geocultura del Hombre Americano Esbozo para una Antropología Americana de la mala vida porteña indios porteños y dioses para algunos simplemente fue alguien que se quedó en el campo de los andinos para muchos sabemos que unió el ámbito de la sabiduría ciudadana la urbana la ciudad porque de última es ¿dónde está el mito con el cual nosotros nos reunimos? si de última es de la charla anterior de Rita es ¿dónde está el cuerpo? ¿dónde está la vida? ¿la vida es simplemente esa composición de piel de materialidad o tiene que ver con esa intencionalidad de sentidos donde nosotros en los símbolos tramitamos una como visión para estar en un lazo social y ahí me parece que ahí trae algo bastante interesante Cush para pensar que es el patio de los objetos esta prótesis que tenemos hoy en día para vincularnos para comunicar pero el desvanecimiento del diálogo tiene que ver con una pérdida de lo sagrado ¿qué es lo sagrado? evidentemente lo sagrado es ese lugar donde todos los puestos se unen donde todos los puestos se unen como ya no hay posibilidad de unir entonces seguimos simplemente como polos lejos de un rasgo separados de una parte y totalmente afuera de un todo y nosotros lo único que vemos es simplemente un vértice de ese rasgo por eso él sigue insistiendo Rodolfo Cush en no pensar en certezas sino pensar en aciertos y los aciertos son emotivos persisten insisten están y ahí yo quiero traerles algunas cuestiones vinculadas con esta posibilidad de pensar que lo que nos gusta con Rita es el cuerpo y la vida evidentemente se constituyen en un tramo en un lugar en un ámbito donde nos podemos enunciar pero evidentemente la parte de un todo de un rasgo hoy en día cada vez se separa más no hay un ámbito específico de conllevar a poder unir a todos estos elementos pero sí es cierto que sin ser corporativo sin ser de sin que haya una conspiración el ámbito básico de la mercantilización de la vida y el capitalismo que habitamos nos hace cada vez refugiar no más como un polo separado del otro y eso me parece que tiene que ver con una declinación del diálogo donde el otro evidentemente es una amenaza si con el otro no tengo un lazo social posible el otro simplemente está refugiado en una trinchera para atacar al otro y si el otro simplemente es una amenaza el cuerpo la piel no tiene límite y su prótesis es simplemente denotar la falla del otro ¿por qué? porque evidentemente no tenemos algo sagrado con el cual convivir lo sagrado en una pandemia por suerte fue la posibilidad del cuidado de la vida y en el cuidado de la vida lo fundamental el que tiene injerencia el que está presente es netamente el ámbito del Estado ¿por qué? porque es la función del Estado este máximo consenso social que logramos para dar una posibilidad de tramitación en el ámbito del sistema de salud por eso me parece que insistir con que solamente los campos de esta prótesis de vinculación son simplemente lugares de deterioro son una de las formas de denunciarlo me parece que es un ámbito fuerte de potencialidad de última acá nos estamos reuniendo por este ámbito y en ese ámbito no solamente nosotros nos generamos en una tensión de la libido de vida o de la tensión de muerte función de vida o pulsión de muerte me parece que ahí tenemos que estar atentos a ver de qué manera nos cuidamos porque si nos cuidamos también cuidamos al otro y en eso tiene que ver con dejarse estar para poder ser y en eso ahí aparece algo fundamental que para mí tiene que ver con pensar lo mismo y lo distinto de última si uno tiene que pensar la charla en términos de la virtualidad en esta época hay algunos temas que son del registro de lo que estamos viviendo dicen que la historia tiene tres registros uno que es el registro del acontecimiento lo máximo que esperamos o lo máximo que deseamos o lo que tiene que suceder pero a veces aparece el registro del trauma y el trauma es aquello que irrumpe y aquello que irrumpe se simboliza de una manera distinta y la catástrofe evidentemente es aquello que no solo irrumpió sino que ya vino a quedarse con nosotros y desde hace mucho, mucho tiempo dos grandes paradigmas evidentemente nos giran alrededor nuestro el pragmatismo y el romanticismo el pragmatismo es aquello del cual no podemos hacer nada es así y seguimos enajenados en sí mismos pero a la vez el romanticismo es la espera de otro mundo del cual nunca puede surgir y seguimos luchando para que sea distinto por eso me parece que en un mundo donde las crisis son permanentes donde nada termina y lamentablemente nada comienza hay un hastío general a un sistema político económico donde evidentemente seguimos luchando por mayor inclusión de derechos posibilidades de inclusión y distribución de los bienes hay dos grandes discursos que evidentemente utilizan esta prótesis de diferente manera una es el conservadurismo ¿qué significa? significa que ante lo dado buscan la diferencia busca la posibilidad de la separación busca la posibilidad de digregar disculpen pero tengo entre sed que busca el conservadurismo dividir y divide a partir de qué de los principios elementales del sentimiento de denotar al otro al otro porque tiene un rasgo totalmente distinto del cual no se puede asumir pero a la vez es condición para que yo exista vieron que que en el sistema educativo todos los que están adentro del sistema se denominan alumnos los destinatarios los que están afuera no tienen nombre por eso me parece que la tensión que hoy en día existe entre el conservadurismo y lo que se denomina progresismo o populismo es la posibilidad de pensar algo diferente el conservadurismo acentúa la diferencia acentúa el odio como condición de conjugarnos como posibilidad de separarnos el populismo evidentemente esa razón que la razón no entiende genera la posibilidad de una equidad de distribución diferente ¿por qué? porque en ese lazo hay una creencia distinta mitológica que evidentemente en esa lucha conviven en un espacio común me parece que ahí ahorita si querés seguimos un diálogo conjunto yo lo único que quiero marcar es cómo muchas veces nuestras formas de pensar están totalmente arraigadas a vientos hegemónicos de ciertas clases sociales que hegemonizan una forma de ser en el mundo y para eso hay que estar muy atento a correrse de ese ámbito perfecto bueno muchísimas gracias fue muy denso estoy viendo acá algunos de los comentarios y quizás para mucha gente inclusive para mí misma a veces tanto concepto condensado fue difícil de asimilar porque es todo un pensamiento toda otra visión de la realidad podría hacerte algunas preguntas sobre el sagrado por ejemplo vos hablás de la inexistencia bueno Kusch habla de la inexistencia de un sagrado lo que hace imposible la comunicación por lo que entendí no tenemos en la separación una separación que yo la entiendo vinculada a la idea del ser como la rectora el ser es separado es ente o sea tiene límites es un territorio cerrado y por lo tanto cada entidad digamos es una entidad en sí hay una hay fronteras del ente ¿no? del sujeto inclusive ¿no? entonces el otro es una amenaza y vos decís que el otro es una amenaza porque no hay un sagrado que les permite convivir ¿no? dijiste eso sí para mí tiene que ver con asumir que vivimos en un mundo mitológico donde asumimos que hay un mito bueno lo que pasa es que el ser humano no puede vivir fuera del mito bueno pero ese mito el mito es la guerra es el mundo en el que encierra desde una perspectiva antropológica el mito en toda sociedad humana es lo que la hace convivible o sea le permite es el huevo en que una sociedad el gran ectoplasma social se diría en términos espiritistas o sea es el el ambiente en que una sociedad vive y puede dialogar porque comparte un mito pero habitamos un mundo donde desconoce que eso mitológico es parte de nosotros somos tan cierto tan certero que evidentemente la construcción de la mercantilización de la vida no se enajena hasta de nosotros mismos por eso a veces lo mitológico pasa por la institucionalidad de la fe pasa por otros ámbitos pero como no lo queremos ver en nuestra vida cotidiana y mucho menos en el campo de la ciencia no lo que pasa es que ahí está la omnipotencia del occidente porque pretende ver el carácter mítico de la vida de los otros pero no reconoce no se mira en el espejo de los otros para reconocer que la ciencia también es mito o sea que su propio ambiente también está encerrado en un mito propio que es el mito que Kusch va a criticar sí pero el mito lo hacemos decimos que para nosotros no existen que los otros viven de acuerdo a una a un a un cosmos mítico pero que el cristianismo es eso también ¿no? el cristianismo es no es mito las otras los otros sistemas de creencia son míticos son cosmologías pero el cristianismo no es un cosmos no es una cosmología o sea el problema del occidente es cuando se desprende de la humanidad para atribuir a los otros pueblos algo que no es característico de su propia manera de su propio ser y también que niega que su propio ser también está en el tiempo ¿no? creo estoy viendo una crítica porque lo que veo de lo que que es muy interesante toda la perspectiva muy radical de Cush pero que es también la identificación de que de la del límite de occidente ¿no? él le coloca un espejo a su propia sociedad de su propia filosofía para mostrar dónde está su punto ciego dónde está su punto ciego de eso se trata Rita de eso se trata de estar atento a la forma de enunciarnos por eso si nosotros no asumimos de lo mitológico y simplemente visualizamos desde hace de muchos siglos una guerra de civilización donde lo permanente es enajenarnos de nuestro vínculo con los otros el vínculo con las cosas el vínculo con la naturaleza lo que aparece fuerte tiene que ver con un lazo social fallido que constantemente falla porque no hay algo que nos pueda unir y lo único que hacemos es confrontar pero la confrontación siempre son desde nuestro campo son confrontaciones de ideas las confrontaciones de fuerza se dan en el campo de lo político que me parece que ahí hay que estar atento por eso no somos occidente dice Cush occidente conllevan su nombre su destino dijo un filósofo occiso muerte por eso si estamos atentos a la forma de enunciarnos nosotros no estamos en occidente América es una forma de enunciar dije en un momento y me parece que América fue una ilusión de un nuevo mundo por eso José Martí en el 1891 en Nueva York publica Nuestra América me parece que ahí la humanidad tenía una esperanza distinta de mestizaje algo que trae también Silvia Rivera Kuczykanski el Chisi algo de lo que no se puede mezclar y en eso que no se puede mezclar hay un mito de una época en la cual convivimos ¿de qué manera lo hacemos? en los rituales permanentes de comunicación en los rituales permanentes de contacto con el otro digo el saludo es una forma ritual de conmemorar una vida ahora para nosotros los rituales siempre están alejados siempre están en otro lado si asumimos que esos rituales son parte de nosotros podemos empezar a desvestir todas esas formas con las cuales anunciamos la vida totalmente por eso hay algunos pueblos donde por ejemplo Yorubá diversos pueblos lo que más conozco es ese en el caso de Yorubá donde si uno va a aprender la lengua tiene que gastar varios bastante tiempo en aprender a saludar o sea hay lenguas en las cuales el saludo es es un aprendizaje de morado en el cual si se saluda alguien del mismo género o alguien de la misma edad o alguien 10 años más viejo o alguien 20 años más viejo o alguien 10 años más jóvenes cada una el saludo va a indicar va a performativizar la relación y es algo absolutamente central es algo absolutamente central en otras lenguas y no en occidente no en las lenguas occidentales no en el uso de la lengua contemporánea en donde todo lo que es ritual es evacuado digamos no es productivo quizás ahí tendríamos que colocar también el centro de la cuestión el productivismo en que la historia occidental de estos 500 años después de la conquista la cosificación de la vida y el productivismo como una meta central hace con que todos los elementos de una relación no productivos quedan absolutamente obliterados o sea eliminados el saludo no es productivo y ahí me acuerdo para complementar un poco lo que estás diciendo que son descubrimientos importantísimos que la antropología los hace pero los mantiene dentro del campo disciplinar al aparecer dentro de un análisis filosófico como es el de Cush se universalizan y se transforman en algo repasable a un público a una audiencia amplia esa es una de mis quejas sobre mi disciplina que es la disciplina antropológica que tiene estos descubrimientos desde hace algún tiempo de hace mucho tiempo pero no los puede repasar a una audiencia amplia excepto en el caso de algunos pocos antropólogos que lo pretenden hacer y en parte lo consiguen hacer cuyo ser filósofo hace un descubrimiento que es antropológico pero lo emana hacia un público más amplio porque el campo filosófico de alguna manera a pesar de lo que muchos filósofos mantienen es un campo indispensable para todo el mundo o sea pero vos fijate que de lo que anunciás de la antropología o de las distintas ¿se escucha Rita? Sí de lo que anunciás de la disciplina de la antropología como cualquier otra disciplina y en el campo de la educación superior mucho más cada vez estamos mucho más cerrados y cuanto más nos cerramos en educación superior en disciplinas perdemos la posibilidad de la transdisciplina perdemos la posibilidad de hacer algo diferente totalmente que es indispensable por ejemplo para hablar para hablar de esas de estas cuestiones de lo que estamos hablando en ese momento entonces por ejemplo te iba a dar un ejemplo para el caso de la antropología que estaba comentando en estos días ¿no? la entrevista ¿no? como por ejemplo la antropología que es la antropología social británica original que es la en la que yo me formé la entrevista es prácticamente una mala palabra o sea la entrevista es sólo un apoyo que los grandes antropólogos evitan ¿por qué? porque la entrevista presupone que el uso del lenguaje en todas las sociedades es igual o sea digo celular digo virome esferográfica digo cuaderno ese es el lenguaje productivo o sea es el lenguaje del ser es el lenguaje del ente es el lenguaje referencial el uso productivo del lenguaje que va a nombrar la cosa es el lenguaje en relación con la cosa y lo que pasa es que la mayor parte espera los otros pueblos la mayor parte de los otros pueblos no usan y nosotros mismos una gran parte también de nuestra gente la gente no usa el lenguaje de esa manera productiva de esa manera cosificante sino que el primer aspecto del uso del lenguaje es la relación es la relación pero el occidente progresivamente y sobre todo con con esta prótesis que es el otro gran tema relativo a lo que queremos tematizar acá la cosificación de la meta cosificadora del lenguaje se vuelve absolutamente central yo tengo que nombrar con absoluta precisión lo que quiero decir porque lo que importa no es la relación que estamos estableciendo sino la capacidad de comunicar la relación entre las cosas ¿qué te parece? me parece que ahí tiene que ver con el método digo una es el tema de la disciplina de lo que hablábamos y de lo que yo anunciaba al principio bueno el método el gran método siempre es lo que Kusch hizo como método para mí lo que está en la base de su método reconocer el límite de nuestras certezas o sea dudar permanentemente del mito que nos encierra percibir que estamos encerrados en un paradigma de certezas que tiene su límite ¿no? sí y en eso lo que él aportó que me parece importante es que no es el plano de lo que uno cree como certeza sino lo que aparece como acierto y el acierto es un tanteo es como acercarse a claro pero ahí habría entonces que un pragmatismo de él no lo que él intenta demostrar es este es el tema de que nosotros enunciamos un todo un ámbito de totalidad que es lo que perdimos ¿no? cuando nos quedamos con lo bello que se enuncia como distinción no nos damos cuenta que ahí la otra condición es separar lo que se denomina lo feo ¿no? lo horroroso lo monstruoso ahora lo que cuando uno determina algo cuando afirma la negación no es que se fue está presente cuando uno dice mano dice palma y dice reverso pero casi siempre lo único lugar que pensamos es la palma entonces lo que él viene a traer como método es animarnos a escuchar el sentido que se enuncia en los interlocutores ¿qué tiene que ver con esto? él por ejemplo dice dos cholitas van en un tren una le dice a la otra el pollo está logrado ¿qué significa? que una cultura establece a través de una oración toda una sabiduría cultural ¿qué significa? que en cada uno de nuestros rasgos está toda nuestra cultura lo decía Montaigne en otro momento en otro lugar y más que nada en Europa un hombre es toda la condición humana pero si alguien que esboza o en una oración toda una cultura hay que tener claridad de que esa cultura tramita una forma mitológica para vivir entonces esta nueva prótesis de vínculo de algo que está mucho más allá de la piel y que aparece en una posibilidad de comunicación declina se cae porque ya no hay diálogo lo que hay es que no hay nada sagrado que nos pueda unir lo único que hacemos es enfrentar al otro pero ¿quiénes son los que generan agenda hegemónica en el campo de lo público? cierta condición de clase social que impera evidentemente en el ejercicio del poder público por eso pensamos que eso es el universo y eso es apenas algo pequeño 5 millones son solamente los que tienen Twitter en Argentina en Argentina vivimos más de 50 millones esos 5 millones hay que sumarle la cantidad de empresas que cada uno tiene o organismo público yo no tengo Twitter bueno pero ahí la fantasía de esa prótesis la fantasía de esa prótesis es clara que el que da la comunicación es la lógica del imperio nosotros tenemos muy claro que el imperio siempre hubo imperio en cualquier historia ahora el imperio colonizaba y no hay un nuevo territorio donde evidentemente hay construcción de colonización ¿por qué? porque la enajenación posible también para mí está acá también para mí está en la posibilidad de encontrar puntos comunes no puntos de disidencia por eso el sistema educativo a veces falla porque pensar que las cosas son ingresar a un aula es ingresar en forma diferente y lo único que hace el sistema educativo es buscar que sean iguales ¿por qué tienen que ser iguales si parten de puntos diferentes? por eso me parece que la atención permanente es animarse a ver la complementariedad entre lo mismo y lo distinto entre lo que es condición de posibilidad evidentemente la comunicación el cuerpo la vida es condición de posibilidad por eso no solo venimos al mundo cuando nacemos y estamos siempre en relación con otro sino también cuando morimos alguien se hace cargo de nuestro cadáver pero está ahí me parece fundamental entender el campo de la relación el campo del lazo social por eso me parece Cush puede aportar algo más a esta certeza fuerte donde el poder el lenguaje y los flujos visibles e invisibles denotan una ciencia social evidentemente colonizada que evidentemente busca sucursaleros en cada una de las universidades para repetir evidentemente teorías de otras latitudes ahora ¿qué es lo que tiene el jardín del vecino? parece que siempre el jardín del vecino es el más bello parece que la casilla del vecino es más bella o como el verso aquel que no podemos recordar y eso que no podemos recordar en un verso en una poesía es la condición de posibilidad para la búsqueda y es eso lo que nosotros me parece que vale la pena que tratemos de insistir seguir insistiendo con métodos deductivos inductivos analógicos no nos da posibilidad de imaginar un mundo diferente tenemos que corrernos y eso es algo de lo que trae Cush en lo poético en la posibilidad de ver en la imaginación otro mundo posible fíjate Rita que Milton Santo en el campo de la geografía social junto con Cush insistían en la misma época y no se conocían con crear el mundo de vuelta y hoy en día todos estamos en la calle reclamando en el poder público las injusticias constantes que tiene este capitalismo pero a la vez esa lucha permanente de tensión es una lucha que evidentemente viene insistiendo hace mucho evidentemente la sociedad o este régimen ya está como caduzco evidentemente en algún momento surgirá algo nuevo claro cuando estabas hablando estoy totalmente de acuerdo de que está en descomposición y me acuerdo de de algo que pienso muchas veces que es la vida en el pliegue que lo he visto lo he aprendido en las sociedades con las que he trabajado en este mundo que está diseñado de la forma crítica en que vos acabas de de describir la gente mucha gente cava escondites pueblos pueblos viven en una especie de escondite de pliegue su vida propia su comunidad propia por eso en algún momento fui crítica de la idea de que el subalterno no habla el subalterno habla entre sí en el escondite y en el pliegue ¿no? ¿se entiende? ahí hay un subsuelo de inconsistencias ¿no? de de pluralidad de vida in plural ¿no? de cavernas de cuevas donde la gente está en su propio caldo en su propia interlocución sin que sea disidencia sin que sea divergencia sin que sea contestación y ese es uno de los problemas que para mí se ha colocado por ejemplo en la fase multicultural donde todo tuvo que salir a la luz todas las diferencias tuvieron que salir a la luz la cuestión racial y las otras y colocarse en divergencia y no fue esta la estrategia la estrategia ancestral de los pueblos ancestral les llamo de los 500 años para acá nunca fue la enemistad frontal porque la enemistad frontal es esa que estás describiendo y que lleva a la muerte siempre fue la estrategia de la desestabilización la pereza del mexicano la pereza la la pereza la ineficiencia del esclavo o sea son formas de desestabilización del control de los 500 años porque no podemos olvidar ese evento histórico que es que se da en una superficie que parece lisa y controlada pero que está llena de porosidades y de rendijas y de escondites pero como hacemos rita para pensar un marco de relación sin proceso de dominación no 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 es que no 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 es pensar eso no es pensar sin proceso de dominación al contrario por eso estoy marcando todo el tiempo lo que fue la conquista el genocidio de millones de personas que habitaban este lado de acá del mar y el otro lado de allá en África no no estoy hablando evidentemente que hay un poder ahora ¿cómo se deshace ese poder? los pueblos en estos 500 años raramente lo han confrontado de manera frontal yo he visto eso esa es mi comprensión sino que lo han desestabilizado de varias formas ahora por ejemplo hay muchísimos discursos circulando hay listas firmadas por muchísimas personas en algunos casos por mí también aunque a regañadientes porque no estoy muy convencida del método de firmar de firmar listas de firmar no creo porque muchísimos discursos del bien del bien moral de cómo el mundo debería ser pero que por alguna razón nos llegan a destino y eso es lo que tenemos que entender y asumir qué es lo que llega qué es lo que desestabiliza este mundo como lo estás describiendo este mundo que está destinado al fin ahora no sabemos si es destinado al fin de ese mundo o destinado al fin de todos nosotros de nosotras la especie como una totalidad depende de la astucia junto a la inteligencia junto a la inteligencia sí pero también ahí está que algo que aporta Cush en el fondo de todo yo hay un nosotros asumir ese nosotros es asumir el compromiso de relación y si hacia el día de ayer o hacia el pasado sentimos nostalgia hacia el futuro necesitamos y creemos en la esperanza digo entre esa tensión de autodestrucción dijiste una palabra que evidentemente da registro de lo que nos está pasando descomposición en esa descomposición de lo supuestamente compuesto que teníamos aparece una tensión permanente donde el polo con su prótesis agrede a otro para no hacer lazo mientras el lazo lo único que hace es desvanecerse pero no se desvanece solo porque sí porque es injusto desde el mismo ámbito donde se constituyó ese lazo porque el lazo ante la distinción de que algunos nos tienen un montón y todo lo demás cada vez tenemos menos es algo que evidentemente en la construcción de la extracción producción uso y desecho nos está dando la posibilidad de ser desecho de una sociedad de la cual ni siquiera podemos compartir y ahí me parece que el pensamiento de Cush todo este ámbito tecnológico virtual la necesidad de la aparición del cuerpo como fundamento de una herramienta poética para imaginar otros mundos se hace necesario para pensar de una manera distinta y no en forma pragmática donde lo único que nos quieren invitar es a inhibirnos nuestra acción yo siempre digo que en la mayoría de las series que hoy en día visualizamos en distintos lenguajes tiene que ver con lo único que aparece es inhibir la acción del otro esto es así nada podés hacer pero me parece que lo que más tenemos que hacer es aparecer en lo público insistir reclamar porque es en ese ámbito de confrontación que se puede dar otra disputa sí, sí estoy plenamente de acuerdo pero también preservar el método del escondite está difícil explicarlo muy rápidamente aquí o sea desaparecer en lo público desestabilidad o sea la lucha es en todos los frentes de las varias formas yo creo que hay varias formas también de aparecer en lo público no bueno eso aparece en lo público sí pero no hay una única manera de tomar el espacio público pero lo que lo que importa ese es otro otro gran tema o sea pero lo que sí quiero preguntarte es entonces el tema central que al que me había referido plantear el problema de que cuando aparece esta prótesis lo que aparece es la agresividad que es lo que vos estás tematizando aquí la comunicación sin cuerpo sobre todo la comunicación entre personas que nunca han estado cerca no es como llamar a alguien por teléfono sino personas que están en un ambiente de comunicación virtual sin conocerse surge muy rápidamente la agresividad y la letalidad inclusive el linchamiento ¿no? y ahí vos estás dando una explicación para esto ¿no? pero también pero también aparece la necesidad de ese otro para lincharlo ¿no? o sea se vuelve necesario que alguien se exponga a esa posición de víctima sacrificial ¿por qué? ¿entendés? ¿por qué es así? en esta filosofía en esa perspectiva ¿por qué aparece la agresión? porque evidentemente no hay nada sagrado que nos una si no hay nada sagrado no hay una conjunción de los opuestos todo lo otro es una amenaza y más cuando hay un otro que nos conformó como estructura cultural lo que necesitamos es enunciarnos de alguna manera siempre queremos aparecer siempre necesitamos decir una palabra y si esa palabra se condice en el vínculo con otro es mucho mejor la agresión yo lo que quiero desmarcar es una cosa digo la agresión es condición de posibilidad también existente digo cuando dice en el Levitán el poder de matar a otro es condición de esa posibilidad está presente por eso nosotros aplicamos a esa condición para participar en un lazo social ahora no querer verlo es parte de que en las prótesis actuales que tenemos eso también está lo que vos marcaste la vez pasada ¿dónde está la ley? ¿es la ley el cuerpo? ¿es la ley el prótesis? no hay como no hay ley la ley siempre es en todo caso una posibilidad acá yo creo que hay una diferencia entre condición de posibilidad y ley la ley permite o prohíbe la condición de posibilidad es lo que nos da otro margen como no estamos regulados por esperanzas comunes no hay nada sagrado que nos pueda unir lo único que hacemos es agredir al otro lo único que me molesta es la universalidad de esa de esa proposición no no es eso no es una verdad universal ¿no? creo que Puig también diría que no es una verdad universal sí seguramente seguramente pero a mí lo que me impacta de Cush es que no nos quedemos con un solo lado de lo luminoso que miremos el otro lugar de sombra que evidentemente nos habitamos él lo dice en uno de sus párrafos total toda montaña tiene la luz pero también tiene su sombra y si nos damos cuenta de esa condición es vínculo con el otro ahora el otro también tiene esa luminosidad y esa sombra el tema es ampararnos en algo sagrado aparece que la palabra sagrado parece como distinta y diferente al campo académico y científico sagrado es de otro lado es de otro lugar pero sagrado es esta cuestión donde el imperio de una necesidad de cuidado se hace fundamental bien bueno fantástico maravilloso y yo creo que podemos ahora abrir a una a algunas preguntas de la gente ¿Occidente impone un pensamiento universal monopólico con su religión que no es mítico sino instalador de una verdad única? ¿No? Es una pregunta para vos Sí evidentemente hay un discurso único hay una forma de ser hay un modelo lo dice Carlos Cushen en sus clases en forma muy interesante no sólo el imperio vino a constituirnos sino a traer un modelo y ese modelo el día de hoy continúa pero la creencia es una forma de tramitar la vida digo y es con esa creencia de última la ciencia es una creencia que evidentemente depara validación del dato para ser válido pero también es una creencia así ante la pregunta me quedo pensando en cuántas prótesis usamos para pertenecer dónde queda la autenticidad la construcción subjetiva se puede pensar fuera de las prótesis es posible la vida humana no protética alguien está preguntando yo lo sinteticé de otra forma es es más prótesis esta prótesis de lo virtual que otras prótesis humanas es un marco teórico no es una prótesis es con los cuales son los anteojos con los cuales miramos ahora es cierto que la autenticidad es un sendero a poder llegar digo nunca es un punto de partida la autenticidad es un punto de llegada digo el psicoanálisis tiene mucho que ver con eso y con asumir la mochila para poder desde la autenticidad ¿no? enarborar o decir o discernir ante la vida bueno otra pregunta de Cristina Ortiz ese encierro en paradigmas de certeza ¿no es lo que se opone al estar siendo? sí sí recuerdan que Cush no parte de la certeza no parte de lo determinado sino de lo indeterminado y lo indeterminado es aquello que está siendo pero para poder ser hay que estar por eso Aníbal Quijano dijo que si yo constituyo un conocimiento que es absoluto universal no tiene tiempo no tiene lugar no tiene historia dialogo con el otro y lo único que tengo es un cuerpo suspendido entonces lo que hay que intentar ver es cómo estamos alojados en un lugar en un suelo en una tierra la otra pregunta dice Occidente relaciona de manera funcional una función es una relación restringida conveniente para la productividad es de lo que nosotros entendemos de la relación la relación es una posibilidad la relación es un campo de comunidad la relación no necesariamente es productiva una relación de generosidad no busca un acto de productividad bueno claro este claro claro la otra cuanto más se cierran las especialidades más se alejan de la vida creo que esto se refiere entonces al cerramiento disciplinar vos te acordás Vita que vos me contaste una vez que tuviste que cambiar los ejes de tu búsqueda de investigación a partir de que te empezaban a cerrar ciertas puertas para poder pensar digo como las especializas las disciplinas se empiezan a cerrar en sí mismas pero también digo que se cierran sobre sí mismas porque son campos de poder son campos de poder académico entonces por detrás de ese cerramiento está también el sacrificio de todo lo que se podría observar ver entender conocer para el fin de no vulnerar los poderes académicos o sea quién domina quién controla un campo disciplinar tanto en términos de conocimiento de la autoridad sobre el conocimiento también como el control sobre los recursos necesarios para para esa ciencia la otra dice cómo piensan que pero no es una discusión que se esté dando ni en el campo de la ciencia ni en el campo académico bueno lo que pasa es que no en los países centrales por ejemplo en los Estados Unidos la transitividad la interdisciplinaridad el tránsito la capacitación de un de un académico en más de un campo es algo absolutamente visto positivamente en nuestro mundo o en el Brasil donde he vivido muchos muchos años y he sido profesora muchos años el cerramiento de campos por eso la geografía por ejemplo surge con la potencia con que resurge la geografía casi después de su muerte como disciplina del conocimiento y se transforma casi en una en una formación para enseñar lo ya sabido y de repente resurge con toda fuerza que resurge porque resurge transdisciplinarmente porque resurge tiene que reconstruirse gracias al insumo de las otras humanidades y ciencias también algunas ciencias duras a su alrededor y esa y por eso hoy la geografía tiene la potencia que a partir de un Milton Santos y otros grandes Harvey otros grandes geógrafos han tenido porque tuvo que renacer de las cenizas gracias a los insumos transdisciplinares mientras otras disciplinas como la antropología mismo la filosofía la mala filosofía considero la filosofía sin gran impacto han intentado recluirse y cerrarse disciplinarmente sobre en gran medida también nuestros países no bueno en otros también la filosofía se ha cerrado también de una manera al punto por ejemplo de impedir posiblemente al filósofo más leído del siglo XX que fue Derrida impedirle el acceso a algunos congresos o negarlo como filósofo o sea las ciencias son son bien terribles en su punitivismo en su pretensión de control de sus campos de actuación y de dominio ¿no? Rita hay una pregunta que habla de lo que vos desarrollaste el pliegue y el escondite estaría bueno si podés desarrollar a ver dónde esa no la veo la vi acá está en el chat de lo que yo estoy mirando no es lo que nos haya mandado decía Rita podés desarrollar sobre el pliegue y el escondite parece que en el escondite hay algo interesante que puede ser para pensar el estar en la cuestión del escondite se origina en mi propia observación en el en los campos que conseguí conocer en profundidad o sea que la gente ha conseguido sobrevivir estos 500 años manteniendo un mundo propio y ese mundo propio no está a la luz del día está en ese escondite y luego se puede transponer eso a toda la gente o sea en nuestro mundo como digo muchas veces hay girones de comunidad ¿dónde viven? ¿dónde sobreviven? ¿por dónde continúa la historia de esos girones de comunidad? ¿no? las cocinas cuando no son nuclearizadas cuando están abiertas a los visitantes y a las múltiples presencias en fin tenemos que localizar una de las tareas pendientes es localizar dónde está el pliegue las otras formas de existencia ¿no? no homogeneizadas sino totalizadas por esto que Cush critica ¿no? y que usted acaba de describir también ¿no? los girones de comunidad que viven en pliegues que tienen su propia historia ¿no? y su propia politicidad van haciendo su propia política pero yo veo que esa política no tiene la frontalidad que el Estado propone ¿no? yo he convivido muchos años con una sociedad que es la sociedad donde hice mi trabajo de campo para mi tesis doctoral donde todas las llamadas al campo estatal eran vistas con absoluta desconfianza ¿no? no tengo tiempo de explicar eso pero lo escribí en muchísimos textos ¿no? en principio un texto que se llama ciudadanía ¿por qué no? o sea todas las convocatorias a presentarse en la arena de debate en el espacio público en la esfera pública eran vistas con total desconfianza eso a mí personalmente me enseñó mucho ¿no? sobre los límites del Estado en territorios como los nuestros donde los Estados han sido formados inaugurados de una forma muy particular ¿no? como digo tienen una falla de origen ¿no? un error de fundación entonces ahí hay cosas que se pueden hacer hay territorios que se pueden avanzar cuando tenemos un Estado sensible ¿no? a los deseos a las aspiraciones y a las maneras de ser de la gente pero siempre el avance significará la entrega ¿no? la entrega de parcelas de soberanía a los pliegues a a los escondidos ¿no? hay una pregunta Rita que me parece que une los dos tramos ¿qué decís sobre esto que acabo de decir? ¿qué diría? que aparece ahí en una pregunta de Valeria dice ¿puede pensarse alguna relación entre estos pliegues y lo sagrado? viste que en el texto que yo sugerí la salida del indio donde Cush describe ¿no? como uno de sus objetos es tocado por un vecino y que le dice que basta que no lo toque más porque ese objeto tecnológico para él es sagrado ahí me parece que tiene que ver con el pliegue ese es el lugar de refugio de última en esta cuarentena ¿dónde estamos? estamos en un refugio el refugio de nuestras casas el refugio es volver al momento anterior y en ese ámbito de refugio es donde imperamos una vida por eso no es que siempre hubo imperio siempre hubo historia siempre hubo cultura siempre hubo identidad nuestro lugar nuestro ámbito de imperio es fundamental nuestro estar y ese estar es el pliegue ese estar es lo sagrado por eso es ese lugar que vos lo llamás escondite ese escondite es el único lugar que nos permite estar en otros lugares nombrando una filósofa que yo conozco exacto estoy totalmente de acuerdo con eso pero ahí te hago una pregunta mía pero ahí reaparece por momentos una gran violencia en este pliegue que estamos viviendo con la pandemia nos volvemos personas agresivas ¿por qué será? el rasgo de la violencia es constitutivo es condición de nuestra vida digo el lenguaje es arbitrario el decir ya condiciona una forma específica de un rasgo de violencia ahora el entendimiento la ternura que aparece en otro de los lugares son también condiciones que juegan en esa tensión de última el protagonista de cualquier película es esa agonía permanente de una tensión que no termina de resolverse por eso entre la agresión la violencia la ternura el amor y las otras formas de pensar el vínculo desde la generosidad para de ahí hacer otra cosa es otro ámbito no del discurso parece que el campo académico todos esos discursos son del campo de la institucionalidad de la fe del ámbito de la bondad y no es constitutivo esa condición primero te decía antes el proceso de dominación nos dio un marco de relación del cual nosotros no podemos pensar de otra manera ahora nos tenemos que animar a pensar desde nuestro refugio desde nuestro pliegue desde nuestro escondite una posibilidad distinta para pensar el mundo y el mundo se piensa siempre en relación pero en la relación no es pensar lo distinto sino que es convivir con lo distinto de una manera diferente sí yo veo otro otro aspecto veo que el pliegue es un espacio del estar de estar lo que está pasando en este periodo de pandemia es que de repente somos y el ser es productivo veo a la productividad o la presión productiva asociada al ser y al estar que me vienen como imágenes ¿no? lo veo como inmune a la presión productiva lo que pasa es que estamos en un espacio de estar que es ese espacio doméstico no por nada la sala le llamamos la sala de estar a veces las palabras muestran algunas cosas pero presionados todo el tiempo para no abandonar el ser para no abandonar nuestra capacidad productiva y eso se siente mucho con una fuerza se siente de una manera mucho más violenta en este momento ¿entendés? Sí, sí te entiendo pero también entiendo que en este ámbito de pandemia aparece una función fundamental que es el Estado como ámbito de cuidado sin un Estado como ámbito de cuidado lo otro la lógica de la mano invisible del mercado sería mucho peor si no eso sin duda estoy hablando de algo que es la estructura del estar en mi casa y tener que producir y ser desde mi casa y que eso instala dentro de mí misma misma en esta situación una tensión que me vuelve una persona más agresiva estoy haciendo un auto análisis sigamos entonces yo quería hacer una pregunta auténtica y mía que la tengo desde hace mucho tiempo no sé si puede ser respondida muy fácilmente porque yo sé bueno sé que Cush tiene un origen alemán ¿no? y es un estudioso primero de la filosofía alemana ¿no? ¿hay alguna relación entre su noción del estar y el ser ahí heideggeriano? o no se puede o sería sería una cosa espuria intentar montar algún vínculo un diálogo entre esas dos categorías el ser el ser ahí o sea el ser radicado de Heidegger radicado en el espacio en el tiempo y el estar Cushiano si no hay si no tienen vínculo no importa déjale a la pregunta pero si hay un vínculo tiene vínculo y te voy a decir algo yo cuando conocí yo cuando conocí a Cush cuando conocí a Cush con las clases de Carlos Cush me pasó algo increíble que era ¿cómo en cada una sucederacional le estaba respondiendo algún pensador? y yo lo que decía era ¿cómo? nadie se está dando cuenta del potencial que tiene Cush en este encierro de forma simple y didáctica de responderle a los pensadores universales a uno de los que le responde es a Heidegger porque para Heidegger la vida es para la muerte y tiene que ver con ese ser ahí de estar caídos ante la vida estamos arrojados ante la vida y lo que se da cuenta que se diferencia de Heidegger es que para Heidegger el ser ahí el arrojado tiene que ver con un ser totalmente tachado fallado donde después existe la nada y Cush no dice no existe la nada nosotros existimos en relación a una cultura son nuestros símbolos nuestros horizontes culturales los que nos dan sustento siempre en un suelo por eso él dice que no es solamente una posibilidad de caída de estar arrojado sino que evidentemente en algún lugar ese acierto se convierte en una revelación y lo que hacemos posteriormente es un ejercicio de redención es decir de ver de qué manera ese acierto en la vida lo vamos llevando de otra manera bien pero por eso el estar dice Cush también es pre-óntico óntico significa el estudio del ser ¿qué significa? es anterior al ser antes de llegar a la vida hay algo que nosotros evidentemente tenemos que asumir porque somos conscientes porque somos inconscientes pero está presente que es el estar es la cultura la que con mucha fuerza nos da una impronta para poder asumir y mirar al otro la otra pregunta entonces que tengo para hacer que surge ahora es ¿cómo hay una hay una diferencia entre como la ley en términos inclusive psicoanalíticos incide en el ser y como la ley el nomos o como quieras llamarle incide y coloca su límite en el estar o sea digamos así el paradigma edípico el paradigma de la ley de la entrada en el simbólico ¿no? ¿es diferente en una civilización basada en el ser y en una civilización basada en el estar? ¿es difícil la pregunta? Sí yo tengo la respuesta lo que sí me animo a decir es todos transitamos por un páramo todos transitamos para constituirnos en lo que se denomina sujeto subjetividad ahora esos son nuestros anteojos con los cuales miramos a los otros entonces quizás hay otra cultura que lo mira de una manera diferente el año pasado pude invitar a Josefina Aragón a la universidad quien está en Neymar y contar su ámbito de cuidado en el campo de la salud a través de medicina a través de hierbas y cuando los alumnos de psicomotricidad le preguntaron ¿cómo puede ser que ustedes lleven a los chicos atrás en el campo andino no necesariamente adelante donde para nosotros la impronta es la mirada? Josefina le contestó para nosotros lo fundamental es el calor digo cuando nosotros constituimos un anteojo y miramos de una sola manera pensamos que la ley es esta pero quizás para otra cultura de otra manera de simbolizar la vida las interpretaciones son totalmente diferentes pero es cierto que siempre aparece una ley siempre aparece algo que permite el clivaje entre lo que supuestamente se denomina naturaleza y la cultura pero ahí hay que estar atento cómo lo constituye cada una de las civilizaciones por eso yo sigo marcando de que estamos en una guerra civilizatoria no nos creamos que vivimos solamente en un ámbito de paz es una guerra civilizatoria fuerte ¿no? donde los aparatos de las estrategias las comunicaciones el patio de los objetos como dice Kusch es presente para seguir colonizándonos porque siempre hay un otro hay un gran otro que impone una ley pero evidentemente el empuje del deseo que no es perentorio que insiste y aparece de otra manera sigue insistiendo en poder contribuir una comunidad un poquito más justa necesariamente para todos cierto bueno estamos llegando ya al fin ¿no? de nuestra reunión muy linda muy linda muy hermosa y es un seminario entero lo que sería necesario lo que podemos recordar en octubre quizás si todo te conduce a los tiempos podemos vamos a brindar un seminario en Tilcara los primeros días de octubre exacto bueno muchas gracias Pepe continuamos por teléfono gracias a todos los que estuvieron a todos a todes la verdad que un encanto la invitación gracias Rita gracias a la Universidad de San Martín y a seguir gracias a la UNTREF a la UNTREF por prestarnos a Pepe ¿no? qué lindo este encuentro entre universidades el encuentro de Tilcara también será el encuentro entre la UNSAM y la UNTREF y muchas gracias a todos los presentes que están aquí mandando mensajes tu exposición fue una exposición difícil de acompañar había gente acá inclusive que habla portugués y deben haber tenido dificultades y te quisiera pedir si la tenés escrita si la podés divulgar entre ¿sí? tengo un texto que se llama Acerca de Cush lo mando para ustedes Acerca de Cush 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 Acerca de Cush